Aula virtual de la Universidad de San Martín de Porres. En este video aprenderás cómo visualizar las rúbricas de los foros y las tareas. Para visualizar las rúbricas de los foros y las tareas, realiza los siguientes pasos. Primero, inicia sesión en el aula virtual de tu asignatura. A continuación, dirígete hacia la barra lateral y pulsa en la pestaña Foros. Encontrarás los foros que ya están anclados o programados para tu participación. Por ejemplo, el foro de metacognición y el foro de debate son los foros calificados por el tutor. Ingresa a uno de ellos. Y para visualizar la rúbrica de calificación del foro, dirige el cursor a la parte superior de tu pantalla y aquí, en este espacio de configuración, pulsa. Se despliega la opción Mostrar rúbrica. Dale un clic. Abrirá a continuación esta nueva ventana donde se encuentran los detalles de la rúbrica que calificará el foro de debate. Conoce cuáles son los criterios que aplicará el docente para poder calificar tu participación en el foro. Lo mismo puedes hacer para participar en el siguiente foro calificado, que es el foro de metacognición. Ingresa al foro de metacognición, dirige tu cursor hacia este botón, dale un clic y dile Mostrar rúbrica. Aparecerá inmediatamente los criterios de evaluación de dicho foro. Entérate cuáles son para que sepas cómo te va a calificar el tutor. Ahora, para participar en una tarea, dale clic en Tareas y a continuación, ingresa a la tarea. Encontrarás la rúbrica de calificación de la tarea en la parte inferior. Aquí observa cuáles son los criterios empleados por el tutor para calificar la tarea enviada. De esta manera has aprendido a revisar las rúbricas de calificación de los foros y la tarea. Universidad de San Martín de Porres Lo que pasa es una tarea en la parte inferior